Un gallito prendimos, tú a mi lado estás mejor Sin ti mi vida, yo estoy bien solo Y no es mentira, que yo te adoro Tus ojitos hermosos, yo me pierdo en tus labios Cuando caminas, me pongo loco Mi mundo gira, tú eres mi todo Trato de hacerte la más feliz Ando pensando siempre en ti No hay otra que se compare con tu belleza Neta me encantas de la cabeza a los pies 14 de febrero para ti Te haré el amor, llevarte a París Pétalos en el suelo, el cuarto decorar Bailar contigo mientras la rola suena De la mano agarra dos Te doy besos con amor Te hago comida, aunque sea poco Con tu sonrisa, yo me conformo Quisiera darte el mundo Te doy gracias por todo De tu carisma, yo me enamoro Eres única, gana el tesoro Tú eres solita, no más para mí Traigo una sorpresa para ti No seré el más rico, pero si me esforcé Abre la puerta, ojalá que te guste 14 de febrero para ti Te haré el amor, llevarte a París Pétalos en el suelo, el cuarto decorar Bailar contigo mientras la rola suena 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 Gracias por ver el video